Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para las que no me conocen. Yo soy Alessandra, pero tú me puedes decir Ale y en esta ocasión vamos a estar haciendo una decoración súper coqueta y bonita para nuestro hogar. Aprovechando que estamos en la época de la Navidad, por aquí le traigo esta monería que puedes poner en la mesita de tu casa. Vean qué bonito se ve. Es una decoración súper fácil de hacer y como les dije, bastante coquetita y bonita. Cualquiera que la ve, quiere ponerle la mano para ver con qué material está hecho. Y está hecho nada más y nada menos que tejido a crochet y con una base que hemos elaborado que les voy a compartir el paso a paso aquí en el canal. Así que si tú no te lo quieres perder, vamos a comenzar. Lista de materiales. Voy a estar utilizando este hilo que es de algodón y es de 1 milímetro de grosor. También utilizaremos una agujeta con el grosor del hilo, esta es de 1.60. Tijeras y cuencas o bolitas para decorar. Bien, vamos a iniciar haciendo un nudo bien reforzado y a partir de aquí voy a hacer 36 cadenas. Recuerden que el grosor del hilo puede variar el tamaño de lo que es el arbolito. Si utilizas un hilo más grueso te quedará más grande y si utilizas un hilo delgado te quedará más pequeño. Bien, aquí ya he terminado lo que son mis 36 cadenas, entonces voy a cerrarla aquí en la primera cadena que hicimos para trabajar de manera circular y hacemos lo que es un punto deslizado. Ya que tenemos nuestro círculo, entonces vamos a empezar a subir lo que es la primera vuelta. Voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. En esta ocasión esta cadena no me va a contar como un punto alto, entonces en esa misma cadenita donde salen esas 3 cadenas ahí voy a ubicar bien y voy a levantar un punto alto que se va a contar como el primer punto alto. Este paso yo lo hago porque no quiero que esa parte de ahí me vaya a quedar como un hoyito muy amplio. Entonces paso a la siguiente cadena y hago un punto alto. Tomo lazada, paso a la siguiente cadena y hago un punto alto. Y esto es lo que básicamente voy a estar haciendo por toda esta vuelta. Un punto alto por cada cadena disponible. Bien, ya aquí voy a cerrar la vuelta. Entonces aquí tenemos las 3 cadenitas y esa vuelta la vamos a cerrar en el punto alto. Y las 3 cadenitas las vamos a dejar ahí tranquilas. Y ubico bien el punto alto y ahí hago punto deslizado. Y de esta forma evito que me vaya a quedar un hoyito ahí muy amplio. Entonces ahora voy a subir lo que es la segunda vuelta. Y voy a subirla con 3 cadenas que igual que la vuelta anterior no se cuenta como un punto alto. Y en el punto que sigue hago un punto alto. Tomo lazada, en el punto que sigue un punto alto. Y voy a estar repitiendo esa misma secuencia por toda la vuelta. Un punto alto por cada punto disponible. Listo. Ya aquí voy a cerrar la vuelta. Entonces les voy a explicar lo que les dije en la vuelta anterior. Voy a cerrar la vuelta en la tercera cadena con punto deslizado. Y miren como queda ese hoyito ahí. Ven como queda ese espacio. No me gusta como se ve. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Tomo lazada. Y donde salen esas 3 cadenas en ese mismo punto voy a levantar un punto alto. Ahí está. Y ahora voy a cerrar la vuelta en el punto alto. Las 3 cadenas las dejamos ahí tranquilitas. Y en el siguiente punto que es este que está aquí. Ahí voy a hacer un punto alto. Y ahí como pueden ver ya el espacio que se había creado ahí que era muy grande. Entonces ya no se nota tanto como pueden ver. Esto yo lo hago. Es opcional. Pero se lo comparto por el dado caso a ustedes le pase lo mismo. Entonces ahora subo la siguiente con 3 cadenas. Tomo lazada. Paso al punto alto que sigue. Hago un punto alto. Tomo lazada. Paso al punto que sigue. Y hago un punto alto. Y básicamente estaré repitiendo lo mismo que he repetido anteriormente. Un punto alto por cada punto disponible hasta terminar la vuelta. Entonces listo. Ya aquí voy a cerrar la vuelta. Y nuevamente les voy a explicar lo mismo que le expliqué anteriormente. Voy a cerrar la vuelta como normalmente yo la cerraría. En la tercera cadenita de las 3 cadenas que hicimos al inicio. Y miren como se ve ese espacio. Entonces lo que yo hago que les compartí anteriormente es hacer un punto alto donde salen las 3 cadenas para sustituir esas 3 cadenas por ese punto alto y así cubrir o llenar ese espacio que se crea muy amplio. Y cerramos la vuelta en el siguiente punto alto. En las 3 cadenitas no. Sino en el siguiente punto alto. Ahí está. ¿Ven como se ve? Así. Entonces ahora voy a subir la siguiente vuelta que vamos a comenzar a hacer lo que es una secuencia de vueltas. Entonces aquí voy a subir 3 cadenas que se cuentan como un punto alto. Paso al punto que sigue y hago un punto alto. Tomo la azada. Paso al punto que sigue y hago un punto alto. Y voy a completar tejiendo 5 puntos altos. Llevo 4. En el que sigue serían 5. Listo. Lo contamos para rectificar de que tenemos los 5 puntos. Entonces tomo la azada. Paso al punto que sigue. Hago un punto alto y no lo termino. Tomo la azada. Paso al punto que sigue. Hago un punto alto y no lo termino. Y ahora lo termino los dos juntos. Y eso quiere decir una disminución. Esto es lo que estaremos repitiendo por toda la vuelta. Y repito nuevamente. Paso al siguiente punto. Hago un punto alto. Tomo la azada. Paso al siguiente punto. Hago un punto alto. Y continúo haciendo punto alto hasta tener un total de 5 puntos altos seguidos. Ahí está. Confirmo que tengo mis puntos. 1, 2, 3 y 4. Y me faltaría 1. Listo. Entonces después de esos 5 puntos. Paso al punto que sigue. Hago un punto alto. Y no lo termino. Paso al siguiente punto. Hago un punto alto. Y no lo termino. Y ahora lo termino los dos juntos. Y ahí tendría lo que es una disminución. Voy a continuar repitiendo lo mismo por toda la vuelta. 5 puntos. Una disminución. 5 puntos. Una disminución. Listo. Ya hemos cerrado esa vuelta. Y subimos la siguiente con 3 cadenas. Tomo la azada. Paso al punto que sigue. Hago un punto alto. En el punto que sigue. Un punto alto. En el siguiente. Un punto alto. Entonces aquí tenemos ya 4 puntos altos. Listo. Entonces tomo la azada. Paso al siguiente punto. Hago un punto alto. Y no lo termino. Tomo la azada. Paso al siguiente punto. Hago un punto alto. Y no lo termino. Y ahora lo termino los dos juntos. Y esta es la secuencia que voy a repetir en esta vuelta. 4 puntos altos. Una disminución. Repito nuevamente. Paso al punto que sigue. Hago un punto alto. Paso al punto que sigue. Un punto alto. Y así hasta tener lo que es un total de 4 puntos altos. Alto. Recuerden siempre contar sus puntos. Para que vayan de forma ordenada. Entonces ya que tengo mi 4 puntos. Paso al punto que sigue. Hago un punto alto. Pero no lo termino. Paso al punto que sigue. Un punto alto. Pero no lo termino. Y lo termino los dos juntos. Y así voy a continuar por toda la vuelta. 4 puntos. Una disminución. Listo. Ya cerramos la vuelta anterior. Subimos la siguiente con 3 cadenas. Y tomo la azada. Paso al punto que sigue. Hago un punto alto. El punto que sigue. Un punto alto. Y tenemos que tener en total 3 puntos altos. Paso al punto que sigue. Hago un punto alto. Y no lo termino. Tomo la azada. Paso al punto que sigue. Hago un punto alto. Y no lo termino. Y lo termino los dos juntos. Y esa es la secuencia que estaremos repitiendo. 3 puntos altos. Una disminución. 3 puntos altos. Una disminución. Por toda la vuelta. Listo. Ya que estoy cerrando la vuelta. Entonces aquí quiero que vean. Como la circunferencia ha ido cerrando poco a poco. Porque estamos haciendo en cada vuelta disminuciones. Subo la siguiente. Con 3 cadenas. Y paso al siguiente punto. Hago un punto alto. Entonces tenemos 2 puntos. Paso al punto que sigue. Y hago una disminución. Es decir, hacemos un punto alto. No lo termino. Paso al siguiente. Un punto alto. Y no lo termino. Y ya ahí tengo lo que es la disminución aplicada. Esto es lo que estaremos repitiendo por toda la vuelta. 2 puntos altos. Una disminución. 2 puntos altos. Una disminución. Hasta terminar toda la vuelta. Ya que estoy cerrando la vuelta. Como pueden observar. Y vamos a subir la siguiente con 3 cadenas. Tomo la asada. Paso al siguiente punto. Hago un punto alto. Y no lo termino. Tomo la asada. Hago un punto alto. Y no lo termino. Y ahora lo termino los 2 juntos. Y ahí he aplicado una disminución. Paso al siguiente punto. Y hago un punto alto. Y en el punto que sigue. Hacemos lo que es una disminución. Un punto alto. Y no lo termino. Un punto alto. Y no lo termino. Y ahora lo termino los 2 juntos. Y eso es lo que voy a continuar repitiendo por toda la vuelta. A medida que vamos avanzando. Se va poniendo un poquito más complicado. Pero no se preocupen. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Porque ustedes son excelentes tejedoras. Recuerden que te puedes suscribir a este canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Listo amigas. Miren como ya estamos terminando. Entonces ahora vamos a subir la siguiente. Y en todos estos puntos vamos a hacer una disminución. Entonces paso al siguiente punto. Hago un punto alto. Pero no lo termino completo. Y lo cierro junto a las 3 cadenas. Entonces paso al siguiente punto. Hago un punto alto. Y no lo termino. Paso al punto que sigue. Un punto alto. Y no lo termino. Y cierro los dos juntos. Y así voy a hacer hasta completar lo que es esta vuelta entera. Listo amigas. Y así es como queda. Entonces ahora vamos a cortar el hilo. Listo. Entonces ahora vamos a hacer un borde. Para que se vea más un árbol. Y voy a hacer un otro bien reforzado. Y aquí voy a ubicar el punto que yo quiera. Para unir mi hilo. Lo voy a hacer aquí. Y voy a hacer un punto deslizado. Y ahí mismo lo que haré es subir 2 cadenas. Tomo lazada. Y en ese mismo punto voy a completar un total de 4 puntos altos. Llevo 2. Junto a las 2 cadenas. En el mismo punto vuelvo y hago 3. En el mismo punto y 4. Perfecto. Ya que lo tengo ahí. Entonces voy a saltar 1 y 2 puntos. Y en el punto que sigue. Un punto deslizado. Ahí se me soltó el hilo. Pero volvemos y lo intentamos nuevamente. Contamos los 2 puntos. Y en el siguiente punto deslizado. Perfecto. Entonces ahí mismo hago 2 cadenas. Tomo lazada. Subo. Un punto alto. Nuevamente otro punto alto. Listo. Nuevamente otro punto alto. Entonces ahora salto 2 puntos. 1 y 2. Y en el punto que sigue. Ahí voy a hacer un punto deslizado. Entonces este borde es el cual voy a estar repitiendo por toda la vuelta. Para darle una bonita terminación a lo que es este proyecto tejido a crochet. Ya que terminamos todo el borde cortamos el hilo. Aseguramos súper bien lo que es nuestro trabajo. Recuerden que este proyecto ustedes lo pueden hacer para vender. Está súper bonito. Y es una idea que a mí la verdad me encanta mucho. Entonces ya que nuestro arbolito está totalmente terminado. Tú lo puedes dejar así. Pero yo quiero darle un toque personalizado. Y lo que voy a hacer es pegarle las bolitas de colores. Les voy a estar colocando rojas, blancas y doradas. Aquí la forma de pegarlas puede variar. La puedes coser como yo lo voy a hacer. O también puedes pegarlas con silicón caliente. Como a ti más te guste. También recuerda que esta idea es opcional. Tú puedes dejar el árbol así totalmente verde. Aquí la estoy midiendo para que más o menos cuadrar como las voy a pegar. Entonces miren ya aquí tengo una totalmente adelantada. No les saben. Y miren que bonito se ve. Me encanta como quedaron la combinación de las bolitas. Y el detalle como queda. Bien. Entonces ahora el siguiente paso es. Vamos a poner duro lo que es nuestro tejido. Y ya aquí hay un video que les subí de cómo puedes endurecer los tejidos a croche. Así que aquí te voy a dejar el link para que vayas a verlo. Bien. Bien. Ya puse mi arbolito a que se vaya endureciendo. Y lo que voy a hacer ahora es preparar una base. Y como tallo voy a estar utilizando un pedazo de canela para que le dé olor. Y lo que voy a hacer es medir que quede lo suficientemente largo para que pueda quedar el arbolito súper bien. Y listo. Ahora vamos a preparar la base de este bonito árbol que puedes utilizar para vender. Entonces aquí voy a estar utilizando cemento. Puede ser cemento blanco o este que es el normal, el de construcción. Y lo que vamos a hacer es agregar la cantidad suficiente que necesites para hacer tu base. Yo aquí lo que estoy haciendo es agregar lo suficiente. Ahora poco a poco le voy a ir agregando el agua para hacer una mezcla homogénea. Ya que medí bien la canela, entonces ahora en el vasito lo que voy a hacer es agregar la cantidad de cemento que yo voy a necesitar para hacer lo que es la base. A esta cantidad está bien, la voy a acomodar súper bien para que quede bien homogénea y no vaya a quedar una más grande, un lado más pequeño. Comodo súper súper bien. Entonces, ya que lo tengo ahí, lo siguiente que haré es colocarle lo que es la canela así con el cemento mojado y que quede en el centro. Y ahora listo. Después de un par de horas más tarde, chicas, aquí pueden ver que está seco. Y lo que vamos a hacer es elegir el color que tú deseas pintar tu base. Yo la voy a estar pintando de blanco. Y listo. Ya que la tengo bien pintada, recuerda dejarlo secar súper bien. Ahora le vamos a colocar el arbolito. Y listo. Así es como se ve mi arbolito tejido a crochet. Esta es una excelente idea que puedes utilizar para vender. Una excelente idea para un negocio aprovechando esta época de lo que es la Navidad. Para fijar el arbolito ahí y que no se vaya a caer, lo que hice fue pegarlo con un poquito de silicón caliente. Vean que no se cae ni nada y queda bastante bonito. Amigas, las invito a que realicen este bonito proyecto. Si te animas a realizarlo, recuerda que me puedes enviar una foto a través de mi Instagram. Le voy a estar dejando el link en la descripción de este video para que directamente vayan a seguirme. Y si te ha gustado esta idea que puedes hacer para un negocio y para vender, recuerda regalarme un like y dejar un bonito comentario. Ya que de esta manera yo voy a entender que a ustedes les gustan los videos y voy a animarme a subir mucho más videos para ustedes. Recuerda, nos vemos hasta la próxima. Las quiero un montón y gracias por todo su apoyo. Bye.